Estamos hoy como es costumbre en el chat de Twitch Hablando con las personas que están aquí conectadas Poniendo canciones que piden Y mirando videos En este caso de BTS pidieron A-Plan Parte 2 por lo que leo Y pidieron esta versión en el Dice Festa 2020 Summer Están bastante playeros los muchachos de BTS Se ven bastante playeritos Vamos a ver A que suena esta canción No me acuerdo si ya la escuché Creo que no Pero me da curiosidad de verlos así Tan Vacacionadores Como en su pinta de piscina Vamos a ver Y que tal el color del cabello de Junko Que hace cuanto fue esto Hace dos años Si cambian mucho el color del cabello Me gusta esta faceta Del Junko El Junko No te pierdas 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 Seikt До No te pierdas El estilo de Jin, por favor Las gafitas de Jin Alguien se fijó que por allá atrás Están bailando ¿V? ¿Con quién? Con J-Hawk Mírenlos por allá atrás Mírenlos por allá atrás Mírenlos ahí, están bailando Aquí están, en la parte de atrás Mírenlos ahí, están bailando Entonces esta es la famosa canción del mariachi Ya sé, ya sé que estamos escuchando Ahora sí sé Mírenlos ahí, están bailando 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 Y en Suga hasta en pantalonetica Y en playerito Bueno, aunque creo que tiene aquí una camisa larga Para el sol que está haciendo Pero sigue conservando su estilazo Cuando rata Mírenlos ahí, están bailando Mírenlos ahí, están bailando Mírenlos ahí, están bailando ¡Suscríbete al canal! Bastante peculiar de los muchachos de BTS Por aquí me decían que ponga un link Estoy buscando, estoy buscando, estoy buscando Que me ha mandado un link al chat Ya, he encontrado Que creo que es Nada más y nada menos que la versión oficial De la canción del mariachi Airplan parte 2 Si dice el mariachi de verdad en esa parte O que es lo que dice Que confundimos con el mariachi Vamos con el video oficial Ya vimos el video en vacaciones Ahora vamos a ver el video ya serio Vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tiene subtítulos Quería ver la letra pero este no tiene subtítulos Qu nation ¿Cuánto compartes con el 67% de los muchachos de contento? Pero ¿Puedo Pilgrace? Amariyate, amariyate ¿Dónde toco yo y dale? ¿Han con mi present? ¿Secaí de toco ni de nuevo timing? Amariyate, amariyate Amariyate, amariyate ¿Por favor los pasitos del J-Hope, por favor? Amariyate, amariyate ¿London y Paris? Si no estoy mal, es que me dicen que hay países O sea, que mencionan países, pero no logro ubicar exactamente las partes donde Amariyate, amariyate Amariyate, amariyate ¿Dónde toco a Italia? Italia Lo estoy cogiendo en el aire tratando de adivinar Amariyate, amariyate 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 Pues nos vamos a quedar Parece toda la noche reaccionando Al mariachi Al mariachi Pero es que tengo curiosidad de saber Todo lo que me están diciendo aquí en el En el chat de Twitch Que por cierto Si están viendo este video en YouTube Y dicen ¿Cuál chat? ¿De qué está hablando este loco? Pues estamos en este momento en stream de Twitch Escuchando canciones Haciendo reacciones Pasando bien Así que si no estás todavía en el Canal de Twitch Vente para acá Te invitamos para que después no digan No, es que a mí nadie me invito Pues yo te estoy invitando Vámonos con Airplan 2 Ahora los subtítulos Vámonos Además la canción está buena Siete Vámonos con Air intention Vámonos con Air Y P original Nada más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos de Nueva York a Cali! ¡Ay, yo puedo decir BTS sabe de mi país! ¡Conocen Cali! ¡Han comido pan de bono en Cali! ¡Oh, Cali, Cali! Se me quedó ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Docchio, Italia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡85! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oigan, que joyita Yo porque no había escuchado esto tampoco De BTS Siempre creí que cuando se referían Al mariachi, yo pensé que Decían algo que Parecía que dijera mariachi, pero no Literalmente dicen El mariachi, wow Que buena canción de BTS Que buena canción de BTS Otra recomendada aquí en el chat de Twitch Así que ya saben, si no se han pasado Al chat de Twitch, bienvenidos Pasamos momentos geniales Y Escuchamos buena música Garantizado El mariachi